Copia, hazme dos copias Tu, mi padre está hasta los huevos de ti Ya, y todo el mundo, y que? Pues te reto un duelo Dios No, 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 no Estúpido, estúpido No Estúpido Ay, me mudo No, no, no No, 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 no No, 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 no Esto es la vida, te he ganado MUITO ¡Que le quites la tapa, que no estás grabando nada! Zaylloadas ¡Muy buenas, hoy es lunes! No, no No, no, no Lunes, no No, no, no No, no, no No es no 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 Hoy es lunes 17 de octubre, yo soy Héctor de Miguel y esto es hora 20 y pico Y me imagino que Feijóo se ha tomado el lunes libre porque madre mía que fin de semana se ha pegado Ha ido fuertecito Feijóo Hoy vamos con extra de feijoadas El presidente del PP ha tenido varios actos y ha estado entrenando fuerte para mañana, que es cuando tiene el careo con Sánchez en el Senado, por la tarde Muy bien, gracias, gracias Igual lo sacamos en el programa, igual ya en el del miércoles Vamos a ver todas las armas que ha desplegado el gallego y con las que ha desmontado a sus adversarios Uno, le atacan con una pregunta sobre Zaplana y Feijóo responde al ataque con un movimiento corto y rápido Compañerismo El Partido Popular de Valencia le puede contestar a usted de forma sobrada al respecto, pero por respeto estoy en un clúster de la cerámica y del esmalte, creo que me debo a intentar mantener el respeto a la cerámica y el esmalte de Castellón y de Valencia Bien, bravo Feijóo, muy bien, muy inteligente por tu parte unir la cerámica con Zaplana Porque como le caigan 19 años de prisión a Zaplana, otra cosa no, pero algún taller de cerámica se va a hacer Va a hacer ceniceros, macetas, sobres, bueno eso no, que pesa mucho y además te dobla los billetes Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país Dos, Feijóo se pone serio y se concentra para lanzar un ataque lento pero potente El analista, como lo ve a Risto, lo secuestra para el programa El gobierno está atenazado con cuatro estrategias de campaña La estrategia del PSOE, la estrategia de Podemos, la estrategia de Izquierda Unida y la estrategia de un proyecto que consiste en restar todos los demás que se llama Proyecto Suma Toma esa, se saben los nombres de todos los partidos, menos el de Sumar, al que él llama Suma Vamos a ver Feijóo, con la que está dando Yolanda Díaz, que está dando tremenda turra Con Sumar, y no te sabes el nombre, que por otra parte es lo único que sabemos realmente sobre Sumar, que se llama Sumar ¿Os vais a presentar a las elecciones o...? Bueno, eso no lo vamos a decidir ahora, es un movimiento ciudadano, ya lo estamos diciendo, que va a trabajar para levantar una propuesta de país Pero Joque Feijóo quiere rematar a su público que ya está a punto de desmayarse por la vergüenza ajena, pero aún respira Falta el ataque definitivo, uno con el que su adversario se preguntará si lo que ha dicho está bien o no Llega el Robin Hood Más aportan tiene que tener más ayudas, y los que menos aportamos, pues no tenemos derecho a tener un IVA reducido para la compra de un coche Cuando viajamos tres, aún queda todavía una plaza más e incluso dos Y decías de Rajoy, ¿eh? Madre mía De hecho, a los que no tengan hijos, los matamos ¿A qué queremos gente que no va a traer más esclavos al mundo a producir? Joder Y a los que tengan perro y no hijo, les metemos de esclavos de los hijos de la gente del Opus De hecho, aún mejor, los que no tengan hijos que les paguen el colegio mayor a los que tengan más de seis Y así redistribuimos la riqueza al estilo del PP, para dársela otra vez a los ricos En fin, ahora una señora que no sé quién es le va a decir lo que todos estamos pensando Adelante señora que no sé quién es Frente a este gobierno socialista, con proyecto claro, con proyecto sólido Nos encontramos con la nada, la nada del señor Feijó Porque le escuchamos, es verdad, que le escuchamos hablar, hablar y hablar Pero a veces nadie entendemos nada ¿Y qué pasa? Sí que cuando le entendemos es peor ¿Eh? ¿Quién? Pilar Ah ¿Pilar? Alegría Se apellida así, de verdad ¿Y de qué es ministra? De educación Claro, por eso le responde ella, ¿no? Porque total, tendrá poco trabajo Aunque ojo, porque aquí cada ministro o ministra de educación hace su ley de educación Y si esta señora hace una ley de educación, será la ley ¡Alegría! Loco Vox Ayer en Salvados, varios excomponentes de la mierda echaron mierda sobre la mierda Seguimos trabajando en ello Las mulitas por la ley Morodaza, que es esta que Sánchez tiene en una caja ahí Metida en el sótano, cogiendo moho Al lado de la de la vivienda Al lado de Maxín Huerta Al lado de todo lo que propone Garzón La ley Morodaza Pues vamos, que la vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno Bueno, pues esa ley acumula desde su aprobación en 2015 casi mil millones de euros de recaudación De los cuales más del 60% están relacionados con el consumo o la tenencia de drogas en espacios públicos Y eso que en el Congreso no hacen controles, ni en las tertulias de la Sexta Yo jamás me he metido una raya de coca Esta ley fue aprobada por el gobierno de Rajoy Y de momento el gobierno actual no se ha animado a derogarla Porque PP y PSOE tendrán sus más y sus menos Pero están de acuerdos en recaudar a base de quitarle los porros a los chavales No fumo petas Según el Ministerio del Interior entre julio de 2015 y diciembre de 2021 Se han impuesto un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y ocho Multas por la ley Morodaza Toma, billets Toma Pa' ti, Alicia Pa' tu FX Es que no nos pones FX casi Y ahora por acá Billets por aquí A ver, mil y pico millones A cambio de algún titular de vez en cuando sobre el abuso policial Pues hombre, te sale a cuenta la verdad No pasa nada Es mejor eso que morirse Que luego todo esto hay que matizarlo No nos quedemos en el titular Porque estos datos no tienen en cuenta, por ejemplo A la Policía Autonómica de Cataluña, del País Vasco y de Navarra Que son tres sitios donde la gente se droga mucho E insulta bastante a la policía Porque una cosa te lleva a la otra Si te drogas, probablemente acabes insultando a un policía Y si insultas a un policía, mejor drogate Porque así amortiguas las hostias que te van a dar Nos pegan Ni tampoco refleja lo que se recauda con la reventa de las drogas incautadas Esto, a ver, cuidado con esto, por favor Que no son para vender, que son para los confidentes Curiosamente, aunque la ley se llama Ley de Protección de Seguridad Ciudadana El año pasado se desplomaron los delitos relacionados directamente Con los artículos de Seguridad Ciudadana Mientras que se duplicaron los referidos a faltas de respeto Y consideración a miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Ay, uy, vaya por Dios Uy, que me ha ofendido Uy, que ya no se puede decir nada, de verdad Ya no se puede hacer chistes de nada Ay, la policía woke Uy, por favor, no La policía ofendidita En fin, Pedro, te queda un año Para derogar una ley que es absurda O sea, no se pueden subir imágenes de la policía Para no dañar su reputación Pero ellos mismos a sí mismos sí que se la pueden dañar Aunque yo no quiera Mi pareja puede revisar mis mensajes No, no, no Para hacerlo Necesita tu consentimiento Si quiero, puedo salir a la calle con 200.000 euros en efectivo Esto es ilegal Activamos dispositivo Tenemos vista aérea Todos los equipos en posición Equipo Alfa, confirme el perímetro El metro confirmado Pasamos a visión térmica Todo listo, equipo Bravo Vamos a entrar Sigo en primera persona Adelante Si en esto se van mis impuestos Poco me parece ¿Cuánto hay que poner? Por favor, que no pare esto nunca O sea, seguís hasta peña en TikTok Y a nosotros no No Lo ves, Priti Que te despistas con las leyes Que vas dejando ahí Que ibas a quitar Y las vas dejando ahí almacenadas Y luego pasa lo que pasa Los alquileres suben 8 veces más Que los salarios de los jóvenes Desde la crisis de 2008 También ya estábamos con la demagogia Otra vez Qué fácil es hablar Cuando no se tiene un piso O 15 Qué poco nos acordamos De un sector De este país Cada vez más numeroso Y que está completamente Abandonado por las instituciones Los rentistas Que nosotros también Tenemos nuestros problemas Hoy el casero Vengo a cobrar el alquiler A ver, toma Pero el horno no funciona Llevas sin funcionar Desde que llegué Mejor Así ahorráis un poquito La electricidad Las cucarachas Las cucarachas Las cucarachas Son comestibles Oye, toma Pero Es que tengo una humedad aquí Me estoy mojando Pues espera A ver si se parece a Cristo Y llamas a Iker El alquiler mensual Vengo a por él Oye, no se pueden tener mascotas Eso es un perro Ah, no Es tu hijo con pelusas Laba un poco, guarro Internacional Decenas de miles de personas Bueno, franceses Se echan a la calle en Francia Bé Bé Bé, Francia Bé Vete a la mierda, hombre Bé, Francia Bé Una mierda Para protestar Contra las subidas de precios Que mira, Francia Pues es un país De margen De margen De margen De margen De margen No tiene ni puta idea De lo que está diciendo Francia Lo peor El queso brie Que eso no es queso, hombre Eso no es queso Joder Eso es una especie Como de 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 masa chiclosa Que no tiene ningún sentido ¿Qué puto queso es ese? Voy a hacer una cena De picoteo Sácalo, mocoños Cojones, ya Es más queso El Philadelphia Light ese Que el Que el Que el brie eso Por cierto, presidente Que yo todo esto Es más, Philadelphia Bueno, Francia Bé, Francia Bé Estoy hablando ahí Con la G A ver si os ahogáis ya No caerá esa breva Atravesamos momentos Muy complicados Y voy a tender puentes Porque hay que reconocerles Que una cosa Sí que hacen muy bien En Francia Y es manifestarse Y aquí sí que estamos España y Francia Unidos No es manifestarnos No es manifestarnos Que nosotros somos más De twittear Pero tanto los españoles Como los franceses Queremos prenderle fuego A Francia En Irán Las mujeres continúan Protestando contra el asesinato De Masa Amini La joven asesinada A manos de la policía De la moral Por llevar mal colocado El velo En medio de las protestas La escaladora Elnaz Recabi Ha participado Sin velo En una competición En Seúl Muy bien Muy bien Muy bien Ahí Claro que sí Por lo que implica De protesta Y porque escalar con velo También no me jodas Pero eso es un deporte ridículo Escalar una pared O sea Una pared de plástico Ya es bastante ridículo Como para encima ir Con un velo Que se te engancha Que se te mueve Que lo sudas Luego cómo le da eso El velo Madre mía Imagínate que Se te caen Los mocos en el velo Eso será delito Como aquí con la bandera de España Por España Alicia escala Cuidado con Alicia que escala Como siguen así en Irán Van a tener que decidir Entre dejar de ser machistas O quedarse sin mujeres En el país Y como se queden sin mujeres Pues van a tener que aprender A sobrevivir ellos solos Se van a tener que poner El velo en la barba Que ya será el único pelo Que les pueda excitar Tampoco me extraña Porque entre el pelo de la barba Y el del coño Hay poca diferencia ¿Pero qué ponéis aquí? Empleo Declaran improcedente El despido del gerente De un supermercado Que se quedaba con productos Que se iban a tirar a la basura Muy bien ahí Aprovechando lo que está a punto De caducar Bienvenida a la rosa Y yo creo que hasta aquí El programa de hoy Lunes 17 de octubre Que bueno hace todavía Venga vámonos a beber a la calle Apaga Alicia Ah que no se puede Por la ley Mordaza Madre mía Pedro